¿Qué es el debate de la Comisión de Justicia? ¿Qué es el debate de la Comisión de Justicia? Porque su proposición… Señorías, le ruego silencio. Un portavoz está en uso de la palabra, al ser esta sala tan pequeña. Sí, gracias, presidente. Es como que es inevitable, lo siento. Decía que hemos presentado la misma enmienda a las tres iniciativas. En el caso del Grupo Socialista sería una enmienda de adición, en tanto que el Grupo Socialista presenta una proposición de ley muy limitada, muy cortita, muy asertiva. Y la hemos querido desarrollar, creo que no contradictoriamente con el aserto del Grupo Socialista. Y en el caso del Grupo de la Izquierda Plural y del Grupo Mixto, pues es de sustitución. En el caso del Grupo Mixto es que no compartimos, espero que no me adjetive negativamente el señor Tardá, no compartimos la filosofía, una parte sustancial de la filosofía que ha expresado el señor Tardá en el sentido de que sea el legislativo el que haga de ejecutivo. Yo creo que es muy importante defender la separación de poderes hasta el extremo y que es muy importante que el Parlamento intervenga no mucho, sino todo a la hora de hacer la ley. Entonces, lo que se plantea, lo que este Grupo sostiene y defiende es la reforma de la ley, porque las leyes, todas y esta también, hay que analizarlas a la luz de las consecuencias. El portavoz del Grupo de la Izquierda Plural ha explicado algunas de las consecuencias concretas. No hay que pensar qué podría ocurrir en el futuro. Justo con que repasemos lo que ha ocurrido hasta el presente ya es suficiente motivo. Como para cambiar esta ley, bueno, pues, en fin, cambiar la ley a la luz de las consecuencias es tarea del legislativo del que formamos parte, pero, en fin, el Poder Ejecutivo es el que tiene la capacidad, aplicando esa nueva ley, de conceder los indultos. Por tanto, en el caso de la proposición del Grupo Mixto, si el Grupo Mixto mantuviera a votación, como ha dicho esa propuesta, nuestra posición, nosotros no podríamos apoyarla. Pienso de forma diferente respecto de las otras dos iniciativas. Nos gustaría que se introdujeran esta enmienda. En el caso del Grupo Socialista, por lo que acabo de decir, me parece demasiado corta, demasiado poco ambiciosa, permítanme la expresión, pero sé que probablemente el Grupo Socialista busca tener un acuerdo más amplio, y por eso ha planteado una iniciativa de esas características. En el caso del Grupo de la Izquierda Plural, vamos, si el Grupo de la Izquierda Plural mantuviera su propuesta, nuestra posición también sería favorable, aunque hay algunos de los aspectos de esa proposición no de ley que no compartimos. Por ejemplo, señor Yamazares, me parece que lo de hacer el catálogo me parece una cosa complicada, compleja, y no me parece positiva, porque siempre te preguntas, bueno, ¿y qué? ¿Y por qué esto sí y otros no? ¿Y por qué no añadimos otros? Creo que soy más partidaria de un pronunciamiento en relación concreto con los delitos relacionados con la corrupción, sin descartar otros, que tendríamos que decidir cuáles son o en qué condiciones. Me parece importante motivar la resolución, me parece importante, no, imprescindible, creo que en eso coincidimos todos los grupos, me parece imprescindible acotar, como acabo de explicar, y también dar la posibilidad de recurrir, esos son los tres, de recurrir el indulto. Esos son los tres puntos que hemos introducido en nuestra enmienda a las tres proposiciones no de ley, para conseguir que la discrecionalidad que caracteriza a los indultos, en fin, en todos los países de nuestro entorno, no signifique lo mismo que la arbitrariedad, que es lo que ha venido ocurriendo. Y creo que esa distinción entre la discrecionalidad y la arbitrariedad hay que arreglarla. Y hay que ser mucho más exigentes, hay que exigir la motivación, hay que acotarlo también, y ha de caber siempre la posibilidad de recurso. Y, además, el Gobierno ha de dar cuenta de forma periódica al Parlamento de todas las decisiones y de cada una de las decisiones de indulto en qué condiciones se tomaron. Esos son sustancialmente el contenido de nuestras enmiendas. Espero, confío en que haya un acuerdo, o sea, que finalmente esta comisión termine con un acuerdo que no sea de mínimos, como decía el señor Yamazares, de brindis al sol, pero que en los mínimos incorporemos lo que a mí me parece y no me parece que en esto sea una persona particularmente optimista, que al menos los diputados y diputadas que aquí estamos presentes tenemos bastantes opiniones en común respecto de esta materia. Hay que progresar respecto de la situación actual y hemos de hacer a través de la ley que situaciones que se han producido ya, de las cuales hacía mención expresa el señor Yamazares, no se repitan.